Hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien Hoy quiero mostrarte la manera en como puedes convertir tu dispositivo en Android en una cámara de vigilancia en una webcam Para eso vamos a utilizar una aplicación totalmente gratuita que se llama IPWetcam Se la voy a dejar en la descripción del video para que la puedan descargar o simplemente la buscan en la Play Store Al iniciar la aplicación nos va a presentar una serie de configuraciones y les voy a explicar las principales La primera tiene que ver con las preferencias de video Por ejemplo, tenemos aquí la posibilidad de seleccionar la resolución del video si queremos en HD o en Full HD De igual manera la resolución para cuando queramos tomar una fotografía Y también la orientación del video si es tipo paisaje o si es tipo retrato, es decir que se muestre en vertical También podemos usar la cámara frontal y seleccionar algún tipo de modo de enfoque, de flash o modo de escena Por ejemplo, podemos en el caso de modo flash siempre mantenerlo activado o dejarlo automático En la parte de efectos podemos también activar lo que es la visión nocturna De esta manera vamos a mejorar la grabación de video cuando está en la oscuridad Y también activar lo que es la sobreexposición para que podamos incrustar lo que es la fecha y hora Informes sobre el estado de la batería Lo activamos aquí con esta opción y vamos aquí a esta opción donde dice formato de superposición Y aquí podemos seleccionar si queremos mostrar solo la fecha y la hora Y también lo que es el icono y el porcentaje de la batería Una vez activadas las opciones vamos a ir a la parte de atrás Vamos a seleccionar lo que es también la configuración de sensibilidad y acciones Con esta opción nos permite por ejemplo activar la sensibilidad cuando detecte algún movimiento Y que cuando detecte ese movimiento empiece a grabar en video y lo guarde en la memoria interna Lo mismo para el sonido, si detecta algún ruido o algún sonido digamos en la casa o en la oficina O en cualquier parte donde estemos grabando Entonces que empiece a guardar ese video en la memoria interna del teléfono Una vez ya seleccionada y configurada podemos transmitirlo a través de dos opciones La primera es la retransmisión local Es decir que simplemente necesitamos que este dispositivo y el otro dispositivo donde vamos a acceder Estén conectados a la misma red de wifi Y ya simplemente nos van a dar una dirección, la copiamos y ya tenemos acceso a esta cámara Y la otra es a través de la transmisión en la nube La cual podemos conectarnos desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo Que tengamos un navegador y una conexión a internet Le damos aquí donde dice test de velocidad De esta manera nos va a decir que el test ha sido exitoso Funciona para Android desde la versión 4.0 en adelante Le damos entonces retransmisión de nube activa Y aquí nos dice que tenemos que crear una cuenta Esa cuenta es totalmente gratuita y es muy sencilla de utilizar Simplemente le damos aquí en crear cuenta Colocamos un correo y creamos una contraseña y ya está Ahora, desde donde accedemos Simplemente vamos a ir a esta página que nos muestra aquí Mi.ivideo.com Y aquí colocamos el correo y la contraseña Y ya podemos acceder a esta webcam O a esta cámara de vigilancia Y una vez seleccionadas esas opciones Vamos a darle donde dice iniciar video Iniciar servidor, perdón Y aquí ya está transmitiendo en video esta cámara Que se convierte en una cámara de vigilancia Ahora, aquí ya está haciendo la retransmisión Simplemente vamos a pulsar en el botón que dice acciones Aquí tenemos otras opciones adicionales Como por ejemplo lo que es el enfoque Detener, por ejemplo activar el flash Y podemos por ejemplo, voy a copiar esta dirección IP Lo único que tenemos que hacer es copiar esta dirección IP Que se encuentra aquí Y la pegamos en cualquier navegador de cualquier dispositivo Y aquí vamos a copiar la dirección Que es 192, 168, 10, 0 y 19 Le damos un Enter Y ya nos muestra la misma interfaz Por ejemplo voy a seleccionar que me muestre en video Tipo flash o Java O la compatibilidad que yo tenga Con mi navegador Y aquí ya me muestra La cámara como está funcionando Y acá puede empezar a grabar Simplemente le doy un nombre Y aquí pulso en grabar Y ya toda la información irá grabada en nuestro dispositivo Aquí por ejemplo podemos lo que es tomar una fotografía Y listo De esta manera muy sencilla Ustedes pueden utilizar su dispositivo Android Para convertirlo en una cámara de vigilancia Espero les haya servido este video Y no olviden suscribirse al canal DPSWebTicks.com Y visitar la página de Vivanti.com Para que sigan recibiendo más trucos Y más tutoriales para Android Hasta pronto